Esa cédula no debe servir para contra el matrimonio y eso es lo que tiene que estar claro y de eso nos encargamos los legisladores. Cada niño que nace tiene un número, está certificado y así se va integrando y es a un país más organizado. O sea que eso yo pienso que es sopesarlo, analizarlo, pero de ninguna manera creo que sea una invitación. La medida anunciada por la Junta ha causado revuelo en algunos sectores de la sociedad. Algunos lo atribuyen a la ideología de género que se promueve en el país y otros a la necesidad de que los hijos de esas menores estén inscritos en el registro civil.